Desagrado, vergüenza, furia, envidia Hay 9 emociones de Intensamente 2 Escondidas en este mapa de Roblox Y cada una tiene algo que decirnos Por eso vamos a buscarlas en la mente de Riley Pero antes, dale like al video Y suscríbete a mis linos juegos Vamos a encontrarlas Acá está el salón de clases, pero donde podría estar nuestro amigo Vergüenza Está vacío, donde podría estar Vergüenza De seguro está detrás de las paredes, porque está muy avergonzado A ver, lo voy a ir a buscar, ¿te parece? Sí, vamos a ir a buscarlo A ver, por aquí debe estar Vergüenza Veo una nariz que está que sobresale Por esa pared Uy, sí, es Vergüenza ¡No! ¡No! ¿No quiere que lo veamos? ¡No! Tengo Vergüenza ¿Vergüenza? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? Es que me toca exponer hoy día Y estoy muy, muy preocupado Porque no he practicado para mi exposición ¿No has practicado? ¿Pero por qué? Si te han dado dos semanas para que practiques ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Es que no sé, es que me pongo muy nervioso ¿Te pones muy nervioso y por eso te pones a jugar Roblox en lugar de estudiar? No, es que no sé No puedo hablar en público ¡No! Ya, mira amigo, te voy a dar un consejo para que venzas ese nerviosismo al salir a exponer, ¿ok? Sí, es que tengo miedo que se burlen de mí Nadie se va a burlar de ti si tú eres una buena persona A ver, ¿cómo podrías darme ánimos? Mira, siempre que salgas exponer Agarra un lapicero o un tajador y sosténlo en tu mano Eso te va a hacer sentir menos nervioso O sea, canalizar mi vergüenza en un objeto ¡Claro! Y luego botas ese objeto ¡Oh, está bien! Vamos a intentarlo A ver, vamos a intentarlo, amigo Ok, ponte aquí y expome sobre el tema que tienes que exponer El tema de hoy es los sueños ¿Los sueños? A ver, ¿qué son los sueños? Los sueños son una parte de la condición humana Es una secuencia de imágenes que genera nuestro cerebro cuando nos quedamos dormidos ¡Oh! ¿Ves? Sí sabes sobre el tema ¡Ay, una chica ahí! ¡Oh! ¿Es que le tienes miedo a las chicas? Más que a las personas normales ¿Qué hace que las chicas no son personas normales? No tengo mucha experiencia con chicas ¡Ah! Ya veo Ya, pero deberías hablar con algunas Porque ellas son chéveres Sí, pero todavía creo que no estoy en... ¡Oh! Ya, bueno, de a pocos, amigo Vergüenza, tienes todo el tiempo del mundo Sí, tío Coach Muchas gracias por ayudarme a resolver mi condición de vergüenza Cada vez me estoy volviendo más valiente No te preocupes, amigo Un placer haberte ayudado Ahora sí, dale con todo Y saca una buena puntuación en tu exposición, amigo A mí me dijeron que miedo está en el arco de fútbol Pero dice que le da mucho miedo de que le caiga un pelotazo en la cara Tienes que ayudarlo a vencer su miedo Así como me ayudaste a mí a vencer mi vergüenza A ver, vamos a buscar ahora miedo ¿Dónde se habrá metido mi amigo Chocolate Gamer? Hola, tío, ¿qué pasó? Estaba observando todo desde atrás, desde la ventana Hola, Chocolate Gamer Vi cómo le ayudaste a... Vi cómo le ayudaste a vergüenza a resolver su problema de la vergüenza Sí, lo ayudamos Ahora ya va a poder exponer y sacar una buena nota Y que no le regañe a su mamá Y conocer chicas también Sí, quiere conocer chicas, ya me dijo Vamos a buscar a la siguiente emoción, que es miedo Nos dijo que estaba jugando fútbol Vamos a teletransportarnos a... La isla de la imaginación Ya estoy aquí en la isla... Uy, ¿por qué siempre apareces en mi cabeza? Uy, Pau, te viene por encima de tu cabeza Pau Paucito La zona de fútbol debe estar por acá A ver, vamos a la zona de fútbol, vamos, vamos, vamos Wow, mira cómo hay flores acá y papas fritas Sí Pero ya están con mucha mostaza, parece que están todas amarillas Sí, están todas amarillas Uy, acá se supone que debe aparecer el miedo A ver, ¿dónde está el miedoso? Voy a buscarlo Debe estar detrás de un trofeo o algo así Detrás de los trofeos, a ver Uy, aquí está, lo vi por un pelito ¡Ah, qué miedo! ¿Quién eres? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Eres un elefante? ¿Tienes piernas? ¿Qué es eso? No, no tienes que tener miedo ¿Y esta Pau también? ¿Qué es eso? No, 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 soy amigo, soy amigo, no soy malo ¿Qué es eso? No tengas miedo, amigo Me mandaron a ser el portero de este equipo Pero me da mucho miedo porque me caiga un pelotazo en la cara Pero un pelotazo en la cara no te va a hacer mucho daño, amigo ¿Pero qué tal si me rompe mi narizota que tengo? No, yo creo que tu nariz es lo suficientemente fuerte como para aguantar un pelotazo Además, no tienes que pensar que te va a caer un pelotazo Tienes que pensar de que vas a tapar los goles, nada más ¿Será más fuerte que la tuya? Sí, yo creo que sí, la verdad Vamos a probar No Vamos a ver Lo que tienes que hacer es ponerte en medio del arco Y mentalizar de que vas a atrapar todos los goles No que te va a caer en la cara, sino que te va a caer en la mano Ah, pero ¿qué tal si me cae un pelotazo en la cara y me muero? Y después nadie, mi familia se queda sola Y nadie tiene para alimentar a mis hijos, qué miedo ¿Que tienes hijos? Sí, tengo hijos Y mira, estoy vestido con mi vestimenta de trabajo Pero mis amigos me dijeron que sea el arquero de este equipo Ah, de razón Como estás con zapatos, te han puesto a tapar Porque no has traído tus zapatillas para poder jugar fútbol Sí, o quizá me vieron cara de que no sé jugar Y por eso me mandaron a la portería Bueno, la verdad que te vieron el arguiruch Y por eso de repente han dicho Este es un buen arquero Al contrario Uy, ya, pero mira Lo que tienes que hacer es mentalizarte De que todos los goles van a caer en tu mano Y de que tú eres el mejor portero Además, si te cae un pelotazo en la cara Es muy poco probable que te haga daño Pero tengo miedo de morir No, no vas a morir No te va a pasar eso, amigo No te preocupes Tú vas a tapar todo Y eso de ahí no te va a pasar Pero esto, tengo miedo de que ¿Qué tal si el pelotazo me cae en la parte de arriba de la cabeza? Y se me cae el último pelo que me queda Igual no va a ser mucha diferencia Porque es solo un pelo, nada más A menos que te guste peinarlo Elefante, me gusta este peinado Porque mi esposa me dice que me queda bien Ah, de razón Ah, de razón Entonces, ¿sabes qué puedes hacer? Puedes utilizar un casco Y así te cubres Una gorra Una gorra también No, pero ¿No crees, tío, que con el casco No podrías resolver mi miedo? Bueno, pero ¿No crees que me estarías escondiendo detrás de un escudo? ¿No crees que es la hora de vencer ese miedo? ¿De que me caiga un pelotazo en la cara? Si quieres yo te tiro un pelotazo en la cara Sí, hazlo Ok Pero hazlo antes de que me arrepienta Ok Ya ves, no te pasó nada No te desviviste Tienes razón No fue para tanto No, pues no fue para tanto Estabas sufriendo más en mi imaginación que en la realidad Claro, por eso no tienes que dejar que los miedos se apoderen de tu mente Porque a veces los miedos hacen parecer las cosas peor de lo que son Wow, tienes razón Oh, tienes razón Gracias, Coach Pickles Me has ayudado a vencer mis miedos Y gracias por ser parte de mi éxito La siguiente emoción que te podría ayudar es envidia La vi envidiando los trofeos ¿Estabas envidiando los trofeos de aquí atrás? Sí, estaba mirándolos así como que ella quería tener posesión de esos trofeos No, a ver, la voy a buscar para que deje de ser tan envidioso, ¿ok? Suerte en tu búsqueda A ver, por aquí debe estar el tío Chocolate Gamer Wow, tío, ¿qué pasó? Hola, amigo Chocolate Gamer Le ayudé a miedo a superar su miedo No sé si viste Sí, vi cómo le tiraste un pelotazo en la cara Era necesario, era la única forma de convencerlo de que sus miedos eran infundados Wow, estás ayudando a todas las emociones, tío Al final Riley se va a quedar sin emociones Sí Bueno, va a tener unas emociones, pero más positivas Controladas Claro, la cosa es controlar las emociones Ahora vamos a buscar envidia Como dijo, debe estar por ahí escondiéndose en los trofeos A ver, voy a ir a verlo, Chocolate Gamer Por aquí debe estar escondiéndose en los trofeos ¿Dónde estás, envidia envidiosa? Por aquí debe de estar ¿Dónde estará la envidia? Uy, envidia ¿Qué haces acá viendo esos trofeos, envidia? ¡Qué bonita trompa tienes! ¡Quiero tu trompa! ¡Quieres un juguetito en tu hombro! ¡Quiero ese juguetito! ¿Qué? Pero ese es mi juguetito de Coach Pickles ¿Cómo me lo vas a quitar? ¡Quiero tu polo! ¡Quiero estos trofeos! ¡Quiero todo! ¡Quieres todo! No, no puedes estar queriendo todo lo que ves, amiga envidia Tienes que estar contenta con lo que ya tienes ¿Pero qué tengo yo? No tengo mucho Sí, mira, tienes esa pijama bonita Y esas botitas también, celestitas Pero yo siempre quiero más Tú quieres más, pero si tú quieres más Siempre vas a querer más y nunca vas a estar satisfecha Ya sé, vamos a caminar un rato Ok, vamos a caminar Si tú sigues buscando algo que está fuera de tu alcance Siempre vas a estar insatisfecha Y siempre vas a estar queriendo más Tú tienes que agradecer lo que tienes Y tienes que estar contenta ¿Ok? Porque si tú siempre vas a querer algo más Nunca vas a lograr ser feliz, amiga envidia Puede que tengas razón, tío Después de todo, lo mejor de la vida es gratis Por ejemplo, yo cuando juego fútbol con mis amigos Me divierto mucho Y no necesito tener nada material Ya ves, entonces ya te diste cuenta que la amistad es mucho mejor que cualquier cosa material A mí envidia Sí, tío coach, gracias De nada, amiga envidia Ya escuché que estás en una misión De recolectar todas las emociones La siguiente emoción lo había enojado Él necesita mucho de tu ayuda Uy, pero qué pasa si me hace algo Yo sé que tú vas a poder manejar esta situación, tío coach Ok, envidia ¿Dónde está enojado? La furia La furia está en el mundo de lava En el mundo de lava Ok, voy a ir a buscarlo A ver, ¿dónde estará mi amigo Chocolatito Gamer? Por aquí se debe de haber metido ¡Oh, qué pasó! Hola, amigo Chocolatito Gamer ¿Cómo estás? Oye, ¿por qué estás brillando? Oh, no sé Debe ser una especie de magia Una especie de magia Amigo, ya me dijeron ¿Dónde está furia? ¿Dónde debe estar furia? Furia está en un lugar de lava Dice ¿Tú conoces ese lugar de lava, amigo Chocolatito Gamer? Sí, está justo aquí, al costado A ver, vamos Acá debe de aparecer lava ¡Wow! Sí, acá hay mucha lava Cuidado que te quemes ¡Oh, no! Cuidado que me derrita Cuidado que te derritas, amigo Chocolatito No es tu tiempo todavía Todavía no te tienen que comer A ver, voy a ir a buscarlo Por aquí se debe de haber metido Debe de estar metido En una especie de chimenea O algo así Una chimenea Ok, a ver, voy a ir por arriba ¡Aquí está! En la chimenea ¡Oh, furia! ¿Qué haces aquí? ¿En este lugar tan caliente? ¡Sal! ¿Qué? ¡No fuera! ¡No! ¿Quién es acá? ¿Quién eres? Yo soy el tío Coach ¿Quieres estar solo? No, ¿por qué quieres estar solo, amigo? ¿Estás molesto? Porque todos me hacen renegar mucho Bueno, ¿quién es este chico de cabello? ¿Qué le pasa a su cabello? Se ha peinado con mucho gel Por eso está así Y su cara está toda que redonda ¿Y qué hace acá, Pou? No sé, Pou es que te quiere aplastar No Déjame tranquilo No, amigo Voy a reventar Voy a explotar No, no, no De la furia Respira, amigo A ver, haz esto No Cuidado, amigo A ver, perdido conmigo Yo cuando me molesto Me vuelvo plava Y amigo, ¿a qué me sirve respirar? Respirar te ayuda a relajar Ay, sí, también acá me duele un poco No sé, creo que es el hígado Sí Y eso me molesta aún más todavía Mira, te estás hasta reproduciendo Y hay dos de ti Oh, qué mal, no sé Me causa amargura Ese se está copiando de mí ahora De seguro es tu fan número uno Hazlo por tus fans No sé, creo que acaba de empezar una pelea Sí, mejor que te hayas cambiado a ese narizón Esa es vergüenza Sí, porque no quiero que nadie me copie Ok Ni que nadie se burle de mí tampoco Ok, amigo Nadie se va a burlar de ti Pero hazme caso Respira, por favor A ver A ver, lo intentaré Y de seguro con esto ya te vas a ir, ¿no? Sí, sí, sí Si haces eso ya me voy Ya ves Mucho mejor Bueno, te puedo decir que Ahora me está doliendo un poco menos La parte del hígado Sí Y la cabeza de seguro también Es que a veces dejamos que nuestra cólera Se apodere de nuestra cabeza Y eso no está bien Cuando pase eso Tienes que respirar Hondo Y acordarte de cosas bonitas Para que no Te hagas daño Amigo Amargura Furia Sí Ya está doliendo menos Sí Ya ves Y ahora vas a tener hasta sueño Y te vas a relajar bastante Y si duermes Vas a despertar mucho mejor Y ya no vas a tener Esa cólera en ti Practicaré este ejercicio En mi chimenea Sí, amigo Qué bueno que ya estés mejor Y de vez en cuando También sal de esa chimenea Y de este lugar de lava Y visita otros lugares más bonitos Como el lugar de allá En el que hay algodón de azúcar Y está bing bong Lo consideraré Pero por ahora Voy a hacer ese ejercicio de respiración El que me diste Ok, amigo Furia Me alegra haberte ayudado En agradecimiento Te diré dónde está la siguiente emoción A ver, Furia Dime dónde está la siguiente emoción La siguiente emoción es teisteza No sé por qué Ella para triste A cada rato Pero la última vez La vi llorando Al costado de un oso Gigante Ok, amigo Voy a ir a buscar la tristeza Y voy a consolarla Y voy a ayudarle A que no sienta tanta tristeza Gracias Ahora continuaré con mi ejercicio De respiración Muy bien, amigo Furia Voy a ir a buscar la tristeza Gracias Por acá se debe haber metido Mi amigo Chocolate Gamer Siempre se ocultan A ver, voy a ver Por dónde está él ¡Oh, Chocolate Gamer! Aquí estás ¡Oh, qué pasó, tío! ¿Qué pasó? Lo vi Estabas botando humo Ese amargado No, no es un amargado Sino que simplemente A veces pasan cosas Que nos hacen molestar Pero lo importante Es siempre pensar En cosas bonitas Y respirar hondo Para que esa molestia Se vaya Porque esa molestia Hace daño, amigo Sí, ojalá ya Esté más tranquilo Más que nada Por su salud Sí, pero ahora Ya está bien, amigo Chocolate Gamer Es lo bueno Y nos dijo Que la siguiente emoción De tristeza Está al costado De un osito Sí, dice que Ha estado llorando Está llorando Como el chavo Una llorona De seguro le dieron ¡Toma! ¡Toma! Y ahora está Al costado de su osito ¡Pim! No, pobrecita Vamos a verla Aquí está el oso Ah, me dijeron que Ella estaba detrás De ese oso ¡No! Está llorando, creo A ver, voy a ir A hablarle Porque no puede ser De repente Estamos tristes ¡Oye, tristeza! ¿Por qué estás llorando? ¡Malvado del enojado! Me hizo triste Me hizo cosas malas ¿Te hizo qué? Me rompió Mis gafas ¿Te rompió tus gafas? Sí Es que se enojó Simplemente porque Pasé por el mundo De lava Me rompió mis gafas No, pero ya no te preocupes Él ya no te va a molestar Yo ya hablé con él ¡Qué bueno! Pero ahora ¿Qué voy a hacer Con mis gafas? Yo te voy a ayudar A pegarlas ¿Dónde puedo arreglarlas? Vamos arriba de los naipes Ahí hay pegamento Y te voy a ayudar A pegar tus gafas Para que puedas ver ¿Está bien? A ver, vamos entonces Ok, vamos Tristeza, sube Pum, pum, pum Subimos por acá ¡Uy! Necesitamos hacer parkour Para subir por acá ¿Llegaste? Ahí estás Sí, soy buena en parkour Ok, tristeza A ver, dame tus gafas No sé por qué Él hizo eso No entiendo Por qué algunas personas Pueden ser tan crueles Me da mucha tristeza Cada vez que pienso en ello No es que sean crueles Sino que simplemente A veces pasan por un mal momento Y se molestan Pero en realidad Ellas no son así Es simplemente Algo pasajero ¡Uy! Espero que sí Que cambie de corazón Porque cada vez Que me rompe mis gafas Me acuerdo de mi infancia Y de todas las cosas malas Que me pasaron Y cada vez que me acuerdo de eso Me pongo a llorar ¡No! No, no, no No tienes que olvidarte De las cosas malas Y siempre acordarte Nada más de las cosas buenas Amiga, tristeza Está bien Está bien, Dio Coach Tú eres mi amigo, ¿verdad? Sí Y Furia también es tu amigo Sino que a veces Se pone molesto Pero ya he hablado con él Para que cambie esa actitud ¿Ok? Está bien, Dio Coach Y si eres mi amigo Me vas a agregar en Roblox ¿Verdad? ¡Sí! Pero aún así No te agreguen Igual somos amigos Muchas gracias ¿Qué pasó, Dio? Hola Chocolate Gamer ¿Cómo estás? Esa chica estaba con sus gafas rotas Con sus lentes rotos ¿Qué le pasó? Ah, Furia Tuvo un mal momento Y le rompió las gafas Pero ya hablé con los dos Y ya le arreglé sus gafas Para que pueda ver Ahora está todo bien Y ya no está triste Sí Nos dijo ahora que ansiedad Está tomando ese té Para ansiedad Para calmarse Sí, está tomando ese té Para la ansiedad Pero en realidad Lo que debería hacer Es buscar Qué es lo que le está poniendo ansioso Y trabajar en ello Eso le ayuda más Cambiar su perspectiva Vamos a buscarlo A ver, vamos a buscarlo Vamos a teletransportarnos Al panel de control Headquarters Headquarters Al panel de control Aquí estamos Por acá debe de estar ansiedad A ver, voy a buscarlo por aquí Acá está su té Ahí está su té Uy, pero ¿dónde debe de estar Metido? De repente está muy ansioso Por tu presencia Uy, de repente es eso A ver, escóndete Y de seguro aparece Ok, me voy a esconder Para que no se ponga ansioso A ver, ojalá aparezca por aquí A ver Uy, ahí está ansiedad Oh, la ansiedad ¿Qué haces acá tomando ese té tanto? ¿Quién eres tú? Yo, yo, yo Tengo cosas que hacer Mañana tengo que trabajar Tengo que pasear a mi perro Tengo que Tengo que Acomodar acá las cosas Tengo que acomodar las emociones Tengo que conversar con Sanders Porque tengo que Ver los secretos de Riley Tengo que Y tengo que Y tengo que No, amigo ¿Sabes cuál es tu problema? Amigo ansiedad ¿Y por qué estás así siempre? ¿Por qué? Porque siempre estás pensando En el futuro Y estás que te preocupes Por cosas que no Han pasado todavía Es que Es que tengo muchas cosas Es que tengo muchas cosas Que hacer Y tengo que Tener todo en mi mente Porque si no se me olvida Y si se me olvida No voy a llegar a hacerlas Y si no llego a hacerlas Mañana no voy a tener Para comer No, amigo Está bien Tienes que hacer las cosas Pero sin preocuparte Haz las cosas De manera relajada Y no estés pensando En lo que vas a hacer La próxima semana Ni la semana que viene Una cosa a la vez Amigo ansiedad Si no, no lo vas a hacer bien Pero si se me olvida algo Pero si Todo tiene que estar en mi mente Porque si no está en mi mente Se puede olvidar Si no lo llegas a hacer Igual no es el fin del mundo Todo tiene solución Amigo ansiedad No te preocupes Está bien Mañana haré mi horario Y una línea de tiempo Y No, 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 no Ten las cosas en cuenta Pero no te preocupes Y acepta que A veces las cosas No salen como uno Los planea Y eso no significa Que uno haya fallado Sino que la vida es así Amigo No tienes que estar pensando En lo que va a pasar siempre Porque te puedes hacer daño Amigo ansiedad Mira ya Hasta tus pelos Se han puesto de punta Todos mis pelos Están de punta Yo no era así tío Pero todas las responsabilidades Que me dieron en la vida Me hizo así Sí amigo Pero ya sabes Que tienes que Agarrar un problema A la vez Y solucionarlo Los problemas se solucionan No se cargan Amigo Ansiedad Tienes que ser más proactivo Y en lugar de estar ahí Sentado tomando el té Y pensando Tienes que levantarte Y tomar acción Y solucionar las cosas Una por una Y si una cosa No se puede solucionar Ya lo sueltas Y no hay problema No piensas en eso Soltar Sí tienes que soltar A veces algunas cosas Y un trabajo No es para ti Buscas otro trabajo Amigo y ya Tiene sentido Entonces trataré De hacer una cosa A la vez Claro Una cosa a la vez Y solucionar los problemas No cargarlos Amigo Sí amigo Más bien ya se está Haciendo de noche Ayer no dormí nada Sí amigo Más bien anda a dormir Descansa Y mañana en la mañana Vas a ser una nueva persona Y ya no estés tomando Mucho ese té Más bien Soluciona tu forma De ver la vida Y de pensar Gracias elefante Gracias a tu consejo Mi cuerpo se ha relajado Y de nuevo puedo dormir Iré a mi cama Muy bien amigo Oye pero antes de que te vayas Creo que te he relajado mucho Oh cierto cierto Quiero saber Dónde está La siguiente emoción Sí Escuché que estabas En esa misión La siguiente emoción Es disgusto La vi tocando el arpa Está tocando el arpa Ok amigo Muchas gracias Por el tiempo Y ir a buscarlo Con chocolate game Y el arpa Está en el En donde se producen los sueños Buenas noches Listo Muy bien amigo Dulces sueños Bueno esa ansiedad De verdad que estaba pensando mucho En las cosas futuras Y ahora Espero haberla ayudado Ahora quiero saber Donde está mi amigo Chocolate game Uy Hola chocolate Como estas amigo Bien tío Quiero escuchar Como toca el arpa Esa de sagrado Quiero ver como toca el arpa Y que bueno que Ansiedad ya puede dormir Sí Ahora ya está durmiendo Lo vi en su cuarto Lo vi en su cuarto Y está durmiendo como un bebé Sí Vamos a la producción de sueños Tío Vamos allá Dream Productions Dream Productions Uy Te pisé su orden Vamos corriendo Vamos vamos Ya conocemos el camino ¿Por dónde está? Está tocando el arpa Dicen ¿no? Sí Es en la clase de música A ver Sí Donde estaba el vergüenza Pero esta vez debe estar Disgusto Uy Ahí debe de estar Debe estar detrás del arpa Creo que le causamos desagrado Mejor me escondo un ratito Y de repente aparece Si es que nos escondemos Sí De seguro yo soy el que le causa desagrado No creo chocanate Creo que todo el mundo le causa desagrado A ver me voy a esconder ¿ok? Vale A ver De repente aparece por aquí En cualquier momento Uy Ahí está Oye desagrado ¿Cómo estás? Me han dicho que estás teniendo mucho desagrado Por las cosas últimamente Aquí tocando el arpa ¿Y tú quién eres? Estás tocando el arpa Oh ya Oye ¿Y por qué ¿Por qué le evitas tanto a la gente? ¿Por qué te desagrada tanto todo? Ah No cumple mis estándares Que no cumple tus estándares ¿Pero cuáles son tus estándares? Muy altos Muy altos Pero así te vas a quedar sola desagrado Mejor sola que mala acompañada Mejor sola que mala acompañada Pero eso es una mala forma de ver las cosas Si todos fueran de la misma forma que tú eres Seríamos Solitarios Todos No lo sé ¿Tú qué ¿Tú qué cualificación tienes para hablar? Yo simplemente soy un buen amigo que quiere lo mejor para ti Por eso te estoy aconsejando De que no seas tan pesimista con la gente Y que no los trates tan mal ¿Y cuántos suscriptores tienes tú? Bueno Tengo algunos Pero el número de suscriptores no importa Si no simplemente los valores de una persona Y si son buenas y tienen muy buenas intenciones Ah Pero tienes una trompa Te ves medio raro ¿Tienes una trompa? Es simplemente que Tienes cuerpo de mano ¿Y qué le pasó a tus brazos? Ah Mis brazos son así Así soy de nacimiento Pero así me acepto Y me quiero Y también respeto a todas las personas Y tú deberías hacer lo mismo Desagrado Ah Gracias por tu consejo Lo tomaré en cuenta Está bien desagrado Pero ahora ya no vas a ser así Y no vas a ser muy mala con la gente ¿Verdad? Poco a poco Pero Por ese consejo Me caes un poco mejor Y por eso te daré La ubicación de la siguiente emoción Aburrimiento Es la siguiente emoción La vi Aburriéndose En La Central De la memoria A largo plazo En la central De la memoria A largo plazo Muchas gracias Desagrado Sigue tocando tu arpa Y ya sabes Tienes que ser muy buena Con la gente Y no prejuzgarla Gracias elefante Con cuerpo de humano Amiga desagrado Nos vemos A ver ¿Dónde está mi amigo Chocolate Gamer? Uy desagrado Que está muy difícil de cambiar Pero lo bueno es que ya Está dando los primeros pasos ¿Qué pasa tío? Chocolate Gamer Esa chica era media rara Era un poco grosera Si era un poco grosera Pero poco a poco A veces la gente toma tiempo En cambiar amigo Chocolate Gamer Oh si tío Y nos dijo que aburrimiento Está aburriéndose ahí En la central de memoria A largo plazo Si tu sabes Donde está la central De la memoria A largo plazo Amigo chocolate Gamer Si vamos a teletransportarnos En memoria A largo plazo A ver Vamos a memoria A largo plazo Long term memory Long term memory Ahí está Aquí estoy Uy Uy Que pasó Ah por acá debe de estar Si A ver Aquí está toda la central Uy este lugar Es muy grande Y muy repetitivo De razón Si exacto Ajá Acá canaliza su aburrimiento Ok A ver Por aquí debe de estar Uy ya la vi Uy aburrimiento ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás tan aburrida? Oye Despierta Un jugador más Qué aburrido Un jugador más Qué aburrido Oye no te aburras Mira Tienes que verle El lado divertido A la vida Qué aburrido A mí me gusta aburrirme Muy aburrido Todo te aburre Uy aburrimiento No me rí No formas de aburrirme Todo lo mismo Tu cara me aburre Oye Deja de Deja de Deja de estar tan aburrida Deja de Decir siempre lo mismo Todo aburrido Todo aburrido Lo único que dices Consejos aburridos Oye para ¿Qué quieres? Quiero Quiero decirte Que está mal Esa forma de ver la vida Que tienes En pensar de que Todo es aburrido En realidad Las cosas son muy divertidas Simplemente tienes que Agarrarle gusto Nunca he hecho nada Que me divierta Nunca has hecho nada Que te divierta Es que no le agarras El gusto a las cosas Que haces Por ejemplo Si vas a lavar tu ropa Tienes que pensar De que tu ropa Va a estar bien lavada Cuando termines de lavarla Y eso te va a hacer sentir Muy bien Y te va a divertir Igual también Cuando haces tu tarea Tienes que pensar Que al final Vas a saber más cosas Y eso tiene que hacer Que estudiar te divierta Siempre tienes que verle El lado positivo A las cosas Para que le encuentres La diversión No hablas mucho Tu nariz se parece A la mía Claro Ya ves No te da risa Que nuestras narices Se parezcan Si eso es un poco divertido Ya ves Es divertido Vamos a hacer algo divertido Tu conoces Algún lugar divertido Por acá Si creo que Deberías conocer A una amiga mía Que se llama Felicidad Oh Felicidad Hablando de felicidad Yo le he visto a ella En el castillo En el castillo Si Deberías de Compensar más adelante Con ella Porque ella Es la que te puede ayudar A salir de ese aburrimiento Si Ella puede ser el sol Y yo la luna Claro Y ella puede reflejar en ti Su felicidad Así Vas a dejar de estar Tan aburrida siempre Ella De seguro Me iluminará con su luz Claro Pero por ahora Tienes que continuar Con tu misión Si Tengo que continuar Pero ya sabes No tienes que ver las cosas De manera tan aburrida Siempre encuentra El gusto A todo lo que hagas Ok Gracias elefante Soy 10 puntos Más divertida Ok Amiga Aburrimiento Voy a ir a darle Una visita A felicidad Ok A ver Por donde está Mi amigo chocolate Creo que se ha perdido Entre estos lugares Parece una librería Debe estar Uy Aquí está Uy Que pasó Tío Vi que te encontraste Con tu hermana Tenía tu mismo nariz Si Tenía mi mismo nariz Pero ya Le dije Que no tiene que aburrirse De todo Hay que encontrarle Las cosas divertidas A todo lo que hacemos Si como que se llamaba ella Calamarda O que como No Se llamaba Aburrimiento O Enuy Enuy Si Ese es un nombre nuevo Y nos dijo Que felicidad Está en el castillo Si Si tu conoces Si tu conoces donde está Ese castillo Amigo chocolate gamer Si es un castillo Muy sorprendente Caen bolas de colores Del cielo Wow Que locazo Donde está Vamos a teletransportarnos A la tierra De la imaginación A la tierra De la imaginación Ok Vamos a la tierra De la imaginación Imagination Land Y uy De nuevo Me piso la cabeza Pau se cansó Y nos dejó En el No nos acompañaron En la misión Tío Si de repente Tiene que ir A que lo cuiden O de repente Le dio aburrimiento Si De repente Aburrimiento Le contagió Su aburrimiento Y se fue A dormir O la ansiedad Si Uy Acá debe estar Que genial Y donde debe estar ella En ese hermoso castillo En lo más alto En lo más alto Ok Voy a ir Hacia lo más alto Vamos hacia lo más alto Vamos A ver Me dice que está hacia arriba Uy Ahora como subo El piso es de hielo Que locazo Ok Tengo que subir hacia arriba Porque dicen que arriba Está felicidad Voy a subir por aquí Por esta bola de demolición Y escalamos esta cadena Como si fuese Una escalera Uy Listo Ya llegué acá Ahora tenemos que ir aquí Oh Aquí está Felicidad Hola felicidad ¿Cómo estás? Qué felicidad verte Elefante trompudo Un saludo Felicidad Qué bueno que estás aquí Tú eres una emoción Muy positiva Casi no hay nada Que cambiar en ti Muchas gracias Escuché que Ayudaste a todas Las demás emociones A volverse más positiva Sí Siempre va a haber un poco de tristeza Siempre va a haber un poco de amargura Siempre va a haber un poco de todo Pero la cuestión es controlarlas Y darles un enfoque positivo Como dices Felicidad Sí Y yo tengo que prevalecer Claro Y como recompensa Por haber cumplido Toda esa misión Elefante trompudo Llamado Coach Pickles Te regalo todo este castillo Para que puedas vivir Con Coach Piquelina Y con tus coachcitos Gracias Felicidad Pero tú también puedes venir acá Y vivir aquí con nosotros Igual también Todas las emociones Porque compartir Es lo que nos hace más felices Sí Por eso estoy compartiendo Mi felicidad contigo ahora Muchas gracias Por el hermoso castillo Ahora sí Vamos a estar todos Muy contentos Y vamos a vivir felices Para siempre Voy a darle la buena noticia A mi amigo Chocolate Gamer ¿Ok? Amiga Felicidad Sí Ese chocolatito Me cae muy bien Cada vez que lo veo sonriendo Me da felicidad Sí Es un chocolatito Muy positivo Era lo que le faltaba A nuestra vida Seguro que sí Ok voy a ir a verlo ¿Dónde está el chocolate? Tengo que dar Uy mira Chocolate roto O sea este chocolate No creo que sea chocolate No creo que se haya caído chocolate acá ¿Dónde está el chocolate? Wow estoy emergiendo Uy aquí estás Estoy emergiendo Desde ese barro Uy emergiste Desde el chocolate Que estaba ahí Sí Oye chocolate Te tengo una buena noticia ¿Qué pasó? Felicidad nos ha regalado Ese castillo Para poder vivir Con todas las emociones Y con Coach Piquelina Wow Ahora vamos a poder vivir En ese castillo Y grabar stream Desde ese castillo Sí Vamos Chévere Muy bien amigo Chocolate Gamer Como todas las buenas historias Tienen un final feliz Sí Y más feliz Para nosotros Todavía Un saludo Para todos ustedes amigos Y aquí Nos despedimos Con Chocolate Gamer Después de haber encontrado Y ayudado A todas las emociones Wow Fue muy divertido Encontrar a todas las emociones Amigos Para ustedes ¿Cuál fue su emoción favorita? Si te gustó este gameplay De mis lindos juegos Dale like al video Compártelo con tus amigos Y suscríbete Para que no te pierdas El próximo capítulo Yo soy el tío Coach Piquels Y les mando Muchos saludos